hola amigos y colegas creativos pues el día de hoy toca un vídeo más en mi canal de youtube de la sección boceteando y pues se me ocurrió hacer este challenge que es de la que se llama monster green challenge si no me equivoco me pareció interesante este reto pero al mismo tiempo mientras que iba dibujando no sé me hizo pensar algo que está pasando y que suena mucho en las noticias que es sobre el abuso de algunos hombres hacia la mujer en el sentido de maltrato de humillaciones de vejaciones que hasta hoy en día yo no entiendo cómo un hombre puede golpear a una mujer de tal manera hasta disfigurar la y mientras que iba dibujando así no sé es como si estuviera incentivando a podando entender que es bonito ver a una mujer golpeada o qué bonito es porque está con dos estímites pero en la vida real no es bonito ver a alguien que está siendo maltratada por una persona que alguna vez cuando se conocieron le juró amor eterno o le prometió en la luna y las estrellas y realmente me sentí incómodo mientras que iba haciendo los rocetos y que quería ver cómo era la forma de la línea como maneja los trazos por ese por esa parte pues si iba dibujando todo pero mientras como les decía no me sentí cómodo y ahorita está pasando el camionero mientras que estoy diciendo esto pero no lo voy a cortar lo voy a dejar así porque no quiero grabar esto 20 veces y ya pues como les decía no me sentí cómodo haciendo estos dibujos pero como les digo como en el sentido de de hacer bocetos nada más podría decirse que sí aunque no no soy partidario de este tipo de dibujos lo hice porque el dato y todo este estoy separando los tiempos organizándome para para dibujar más para desarrollar más mi trazo la hora en que cuánto tiempo dispongo para o cuánto tiempo me toma ser un boceto va a ser un dibujo y estoy como yo estoy haciendo todo eso como ustedes saben yo yo soy diseñador y animador 3d animador 2d 2d y 3d y modelado soy modelado 3d y pero no digo que ya lo domine o lo sepa a la perfección pero sé lo necesario como para hacer lo que a mí me gusta y quiero hacer en ese sentido se puede decir que en el 3d y avanzado he aprendido he hecho muchas cosas pero ahora estoy con toda esta locura de dibujar de volver a mis inicios de dibujar porque yo comencé así dibujando escribiendo dije ahora que ya estoy digamos que no estoy con la presión de ver si me llega un trabajo freelance para para pagar la renta del mes porque el mes pasa volando por supuesto y cuando vivía en lima lima perú pues si el trabajo me caía pero era de esos tipos de que cobraba muy muy poco y siempre había trabajo pero siempre faltaba plata porque era lógico no se estaba cobrando barato pues había pequeños ingresos pero no lo suficiente como para tener tanta libertad no si podría decir que estando en lima si disponía de mi propio tiempo hacía mis cosas a mi ritmo a mi manera creo que en esa parte llegué a un conformismo de tal punto que ya lo hacía si hoy día avanzó hoy día no avanzó y si no porque también cuando tenía una idea y quería desarrollarlo pues no había entre comillas nadie que me molestara nada que me dijera Leonardo ven para acá Leonardo tienes que ayudarme en esto Leonardo tienes que hacer esto disponía de mi propio tiempo y eso es lo que más extraño del libro de disponer de mi tiempo de que no me estían molestando cada rato interrumpiéndome cada rato y pues por supuesto cuando me mudé pues cambiaron un montón de cosas cambiaron todo cambió todo eso y fue difícil adaptarme pero no quiero salir de lo que estaba hablando y de lo de sobre este concepto no sobre este boceto que estaba haciendo y al final lo cambié como ven ya ya no lo ya no hice ya los ojos con con cocidos como diciendo la mujer no tiene que no tiene que ver ya no ya no hice la nariz sangrando como diciendo a la mujer ya no tiene que ser golpeada me quedé así con el parche del corazón del corazón y el ojo porque tiene como dos significados como que la mujer siempre ve con amor con ese amor que no es similar al que tienen o tenemos los hombres sino es que es un amor más más sincero ya sé que en otras ocasiones no lo es pero la mayor veces hay veces es sincero es tierno es humilde y es como que el corazón de una madre y ya pues como vieron los ojos altones lo convertí en un sapo con corona y van a ver un dibujo que he hecho de este concepto ya con he probado unos trazos nuevos con unos pinceles con textura y todo ello a ver qué tal me sale y lo estaré subiendo el día de mañana ya el dibujo y si ya lo subía a mi fanpage si no están siguiendo o si no le han dado me gusta a la fanpage pues entren y denle me gusta y van a ver un montón de contenido un montón de dibujos que hago y espero que les guste también instagram como leon7cgi y gracias y que tengan un buen día